Lúcida, instantánea, radiante, ondular Desmesurada, fulminante, ansiedad solar Desmesurada, fulminante, ansiedad solar El uso de la elegancia y el goce personal Espejos onanistas, deslumbroso prisma Triángulo mortal Sonrisa saciada, ansiedad solar Sonrisa saciada, espasmo bronquial Ah, 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 ah Ah, ah, ah Sonrisa saciada, ansiedad solar Sonrisa saciada, ansiedad solar Mm, 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 mm Amén.